Los pingüinos me la van a chupar Oye Stripper, creo que olvidamos a Kawasaki ¿De qué hablas, Keo? Si Kawasaki está ahí Ese no es Kawasaki, Stripper Oye Krico, ¿y tú no has visto a Kawasaki? Krico Ah, al fin, una ducha para mí solo Puedo bañarme y caminar, andar y disfrutar La vida a gozar Hey pingüinito, deja esa ducha Y ven a besar mis labios calientes Me siento romántico Oh no, de nuevo Hoy venimos a donar un millón de dólares A este zoológico Yo digo que vayamos con esos pingüinos por allá Sonríen y se aluden muchachos Sonríen y se aluden A nuestra siguiente víctima ¿Espera qué? ¡Apártelo! Oh fuck Bonitos y chambeando, muchachos Bonitos y chambeando Mi dinero Deben salir de Latinoamérica cuando podía Kawasaki, ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¡Ah! Ay, 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 ay Got this feeling Yeah, you know Where I'm losing You know